No te preocupes, habrá tormentas, que muchas veces llovió y paró No condiciona al hombre el tiempo, si sopla viento, inténtalo En ti depende hay una lucha, que solo es tuya vencerte a vos Y como el agua tendrá el acero, que hace más fuerte la lucha de hoy Tienes el arma que Dios regaló Hola, mis saludos a todos aquellos que siguen este programa Compartiendo Experiencias Y en esta oportunidad, como estamos en el mes de la Biblia, hemos invitado al Padre Gustavo Álvarez, lo escuchamos Muy buenos días, amigos de Todos Uno TV Estamos en Septiembre de 2020 Es el mes de la Biblia ¿Y por qué es el mes de la Biblia? Porque el 30 de Septiembre vamos a celebrar la memoria de San Jerónimo San Jerónimo era un padre de la Iglesia, que vivió alrededor del año 300 Y fue el primero que tradujo los textos de la Sagrada Escritura originales en griego y en hebreo al latín Y realizó lo que se llama la versión de la Vulgata Es decir, la versión de la Biblia en lengua vulgar La lengua latina, recuerden que en ese momento, era la lengua del pueblo Era la que hablaba todo el imperio romano prácticamente La lengua culta, como si fuera hoy el inglés, era el griego La lengua vulgar en latín Y por eso, San Jerónimo, en un esfuerzo titánico de traducción Traduce toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento A la lengua vulgar, a la lengua de la gente Que en ese momento era en latín Y esta versión de la Sagrada Escritura, la versión de la Vulgata Fue la versión oficial de la Palabra de Dios Que se difundió en la Iglesia durante casi 800 años Así que fíjense la importancia que tuvo este sacerdote, San Jerónimo Que dedicó gran parte de su vida No solamente al estudio y a la meditación de la Palabra Sino a prestar este enorme servicio de acercar A través de la traducción y de la divulgación La Palabra a toda la gente, a toda la Iglesia A nosotros, a cada uno de nosotros Por eso decimos que la Palabra de Dios es la Carta de Amor Que Dios nos escribe a través del Espíritu Santo Que actúa en los ageógrafos Es decir, en los autores en los que escriben la Palabra Podríamos decir que la Biblia es un libro que tiene dos autores Un autor divino, que es Dios Que inspira al autor humano, al ageógrafo Y por eso cuando nosotros la leemos en la Iglesia No estamos leyendo un libro más Ni por más que sea el libro más santo No estamos leyendo un libro más Sino que estamos leyendo verdaderamente la Palabra de Dios Dios nos está hablando cuando leemos la Sagrada Escritura Y por eso la lectura de la Palabra de Dios También la Iglesia le ha dado un nombre especial Que es la Lexio Divina Es decir, es una lectura De la Palabra de Dios Orada, meditada Para poder comprenderla Para poder dialogar con esta Palabra Y para poder vivirla Por eso quiero invitarlos a que en este mes Estemos atentos a esta Palabra Esta Palabra que Dios nos dirige todos los días A través de la Iglesia A través de una lectura De un Salmo, de un Evangelio Que todos los días nos propone la liturgia Y que no solamente la leamos O la repasemos Sino que nos tomemos el tiempo Unos 10, 15 minutos Para primero invocar al Espíritu Santo Para que esa lectura esté acompañada Por la acción del Espíritu Que al leerla también No la leamos Ya les digo, como si fuera un libro más Aunque sea el libro más bueno Y más santo del mundo No, es la misma Palabra de Dios Y esa Palabra Exige de nosotros una respuesta Esa Palabra No nos puede dejar indiferentes Y por eso Después de la lectura Cuando la comprendemos Cuando la meditamos Podemos valernos también De las notas Que trae cada libro de la Sagrada Escritura Cada Biblia Católica Nos trae notas Porque la interpretación De los textos Ya la ha realizado la Iglesia Que es la Esposa de Jesucristo Que nos ofrece la Palabra Pero esa Palabra Tendrá una resonancia especial En nuestra vida Y por eso Tomarnos esos 10 minutos En silencio Para meditar Quizá para volver Sobre aquel versículo O aquel pasaje Que nos llevó al corazón Y ahí hacernos Tres preguntas Las tres preguntas serían ¿Qué dice? Es decir, entender bien Lo que dice el texto Porque si no Nos podría pasar Como dice Jesús En la Parábola del Sembrador Que cuando el sembrador Siembra su semilla En el asfalto En la baldosa Y entonces Vienen los pajaritos Y se la llevan El demonio Viene y se lleva Esa palabra ¿No? Y cuántas veces nos pasa Que salimos de misa Y alguien nos pregunta ¿Y qué se leyó? No sé Esa semilla Que fue sembrada Fue sembrada En la baldosa Bueno Entonces Tratar de entender bien ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? Por eso valernos De las notas Valernos de la interpretación Que hace la iglesia De ese texto La segunda palabra ¿Qué me dice? ¿Qué me dice a mí? No porque me diga O me revele algo distinto Sino porque Esa palabra Va a tener una resonancia Especial para mí En mis circunstancias Esa palabra Viene a iluminar Las circunstancias Que estoy pasando ¿Eh? Este año Por ejemplo Estamos viviendo Un tiempo muy especial Este tiempo De pandemia Este tiempo Donde muchas veces Estamos En este distanciamiento A veces Con la angustia De no poder estar cerca De nuestros familiares Más queridos O solamente Poder comunicarnos A través de las redes O del teléfono Etcétera Bueno ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué viene a decirme Dios En este tiempo? ¿No? A través de este evangelio A través de esta palabra Y la tercera Es la Quizá la más importante ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Cómo le respondo al Señor? Le respondo en primer lugar Con la oración ¿Eh? Cuando A partir de la palabra Que he leído Que he comprendido Que he meditado Puedo dialogar con el Señor Puedo decirle algo ¿Eh? Yo también al Señor Puedo responderme A eso que me está diciendo Pero sobre todo Le lo vamos a responder Con la vida Es decir Cuando esa palabra Llega A cambiar Una actitud Cuando esa palabra Provoca en nosotros Un cambio de vida Una conversión ¿Eh? Cuando esa palabra Da en nosotros Un fruto ¿Eh? Y podríamos preguntarnos ¿No? Cada vez que el Señor Siembra Esa semilla de la palabra En nuestro corazón Es para que demos Un fruto Un fruto de amor Un fruto de misericordia Un fruto de perdón Un fruto De esperanza ¿Eh? Y a veces son pequeños gestos Pequeñas Entregas Pequeños Dones Que podemos ofrecer a Dios Y que también ofrecemos A los que viven A nuestro lado Bueno Vamos a pedirle entonces A San Jerónimo ¿Eh? Que interceda Por cada uno de nosotros Para que crezca en nosotros Este amor Suave Y vivo A la palabra de Dios Pero también Para que Cada uno de nosotros Leyendo cada día Alimentándonos De la palabra de Dios Vayamos creciendo En nuestra fe Y esa fe Y esa fe también Puede ir dando Sus frutos En nuestra vida De cada día Que nuestra madre La Virgen María Ella que fue La primer discípula La que escuchó La que guardó Y la que cumplió La palabra Nos ayude Y nos acompañe También a cada uno De nosotros A la hora De escuchar Al Señor Que nos habla Cada día De guardar Y comprender La palabra Que Él nos dirige Y también De vivirla En lo cotidiano De nuestra vida Un abrazo A todos Que Dios los bendiga No se preocupe Si habrá tormentas Que muchas veces Llovió y paró No condiciona Al hombre el tiempo Si sopla viento Inténtalo En ti depende Hay una lucha Que solo es tuya Vencerte a vos Y como el agua Tenta el acero Que hace más fuerte La lucha de hoy Es el arma Que Dios regaló